Hola, buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy los voy a llevar a que me acompañen a nuestro día de aniversario. Vamos a tener varias actividades planeadas. Primero vamos a llevar a Belén a su clase que la llevamos todos los sábados y los domingos. Luego vamos a ir a ver un colegio posible para ella. Y después van a empezar las actividades que tenemos planeadas para los dos. Y les voy a ir mostrando un poquito de todo lo que hacemos. Si les gustó este video recuerden darle like, suscribirse a mi canal y ayudarme a compartir. Acompáñenos. Aquí vamos ya llevando a Belén a su clase que la llevamos todos los sábados y los domingos en un lugar súper chévere que se llama The Little Gym. Y le enseñan muchas cosas, le ayuda demasiado a relacionarse con la gente, a ser súper sociable, a, no sé, a relacionarse mejor con los niños, con los adultos. Y vamos entonces para allá. Ahorita les muestro un poquito de lo que es la clase. ¿Estás muy contenta, Brechi? Nos vamos para la clase. ¿Estás contentísima? ¿Estás contenta? Belén, Belén, lo más lindo. ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Yay! ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Muah! ¡Muy bien! Mira Belén Mi galleta es más favorita, Belén Mira Ok, guantalo Ay, no, Belén Ay, no, Belén Yo, guapo Y 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 así ha quedado el maquillaje No me puse base, solamente polvos Así como algo rápido Y ya estamos listos para continuar nuestra celebración Vamos a ir a un restaurante Y me he puesto estos clips Y bueno, vamos a ver qué tal nos va Aquí ya estamos yendo al restaurante Estamos súper contentos Hemos pasado un día súper chévere Todo ha sido muy, muy, muy bacano Después de muchas horas retomamos el video Se me olvidó por completo Sacar el celular y grabar Tomé fotos, así que les voy a estar mostrando Este es un restaurante de comida de mar Y comimos delicioso Y ahorita estamos en el cine Vamos a ver Joker, por fin Aprovechar que mi cuñada está cuidando a Belén Porque estas saliditas no se dan muy frecuente Así que ahí les contamos cómo nos va Sí Bueno, ya son las dos y media am Hemos estado súper ocupados De aquí para allá Acabamos de salir de la película Y ya estábamos yendo a la casa Y bueno, fue un día muy chévere Estamos súper cansados Pero fue un día que valió mucho la pena Y un día lleno de celebraciones y de mucho amor Sí Bueno, los dejamos Ya nos vamos a acostar ahorita que lleguemos a la casa Chao, hasta la próxima Adiós